Hola, soy Diego García. Bienvenido y bienvenida al vídeo sobre ideas clave de la primera unidad del curso Cultura Maker en Educación del INTEF. Hacer es fundamental para lo que significa ser humano. Se aprende a hacer cosas haciendo cosas. La ciencia y la ingeniería se hace real a través del aprender haciendo. No se trata de contar sólo con la parte tecnológica sino también construir objetos con herramientas tradicionales. La filosofía Maker prepara a las personas a resolver problemas no anticipados con tecnología que no podemos imaginar. Son frases que aparecen en la publicación El manifiesto del Movimiento Maker creado por Mark Hatch y que nos permiten hacernos una idea para descubrir la filosofía que subyace en el mismo cuando hablamos de Movimiento Maker. Podemos presentar también la cultura hacedora como una extensión del do it yourself definido como la práctica de la fabricación de cosas por uno mismo y que tiene como extensión en nuestro mundo interconectado y de eminente filosofía de trabajo colaborativo y en común el do it with others o do it together. Es decir, hacer, construir esas cosas junto a otras personas. Adam Savage afirma que hay dos cosas que hacen únicos a los humanos respecto a otros animales. Nosotros usamos herramientas y contamos historias y cuando construimos algo estamos haciendo ambas cosas a la vez. Por tanto quizás sería un poco atrevido concretar una fecha para indicar el comienzo de la cultura maker o del movimiento do it yourself. En realidad pensamos que es algo que acompaña al ser humano desde su nacimiento. La necesidad de crear y el aprendizaje manipulativo a través de la experiencia y de la acción nos acompaña desde nuestro origen. En este contexto podemos señalar que en los últimos tiempos está siendo especialmente relevante todo lo relacionado con el mundo maker en cuanto a metodología y sobre todo gracias a los avances tecnológicos y reducción en el coste de numerosos productos relacionados con la tecnología. La filosofía maker se basa en la idea de que cada uno de nosotros puede construir y hacer realidad su idea sin la necesidad de acudir a profesionales especializados. ¿Qué es lo que recoge el concepto? hazlo tú mismo o do it yourself en lengua inglesa del que hablábamos al principio. Los pasos son sencillos. Pasar del pensar al hacer y unirse a otro para crear. Precisamente el primer uso constatado del término maker se dio allá por el año 2005 cuando Dale Duggerty decidió que los proyectos tecnológicos sobre los que se escribía en la revista Make que él mismo dirigía comenzasen a llegar a todo el mundo posible. Como él mismo dice realmente creo que todos somos makers, todos creamos, construimos, producimos o damos forma a algo. Así, cuando hablamos de maker, nombramos a personas que crean cosas tangibles gracias al uso de las nuevas tecnologías y en muchos casos también beneficiándose de las ideas de otras muchas personas que comparten las mismas a través de internet. Por lo que el fenómeno maker se basa también en la colaboración abierta y en red de las personas. La cultura maker tiene una gran potencialidad en el mundo educativo. De hecho, comparte muchos aspectos de su filosofía con corrientes pedagógicas como el aprender haciendo, learning by doing o el aprendizaje basado en proyectos o ABP. En todas ellas, el proceso se centra en el alumno y en cómo a través de la experiencia construye su conocimiento. Aspectos estos que son propios también de la cultura maker, en la que el proceso de aprendizaje, la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones es más importante que los propios productos elaborados. El movimiento maker no solo incluye la fabricación y uso de nuevas tecnologías creativas, sino que también desarrolla nuevos espacios de encuentro y trabajo que favorecen, asimismo, la transferencia de conocimiento desde la base. Estos espacios pueden ser tanto espacios en la red como espacios físicos, makerspace, en los que podemos crear objetos con las herramientas que allí se encuentran, a la vez que compartimos nuestros conocimientos y experiencias con otros makers. De manera puntual, en el tiempo, se organizan también lo que se conocen como maker first, en las que se combinan tanto la exposición de creaciones de los makers, como la realización de talleres formativos y espacios de trabajo colaborativo, etc. Nos vemos en las redes.